Muy buenas gente, estamos en un nuevo episodio del Raptor Goal con la M12-16 Y bueno, como siempre, como siempre, toca empezar pues con un lagazo de unos dos segunditos Típico de... del... del Fraps Sorry Pero bueno, bueno, empezamos, empezamos con los típicos... alemanes Así que bueno, encima estaba empezada ya la partida, cosa que... que... Cosa que odio Cosa que odio, ya lo sabe Me hago el... no te he visto, pero sí te he visto Y a ti también Coño, coño, me la ha pegado No, no, tío, ¿cómo me la puede pegar así? Ah, qué mierda Vale, pero no me he sacado esto Vamos a tirarlo, vamos a ver si remontamos porque vamos perdiendo de 10 puntos cuando he entrado Vale, no vale pillar armas Si es que siempre, siempre... Que te calle Ah, Dios mío, ¿quién es ese maldito niño, tronco? Vamos a residenciar así ¡Oh, Dios mío! No, tío, con la que me acabo de hacer ahí una... una bonita y me matan No pasa nada, no pasa nada Vamos a ir dos, seis, dos Remontamos, hemos remontado por ahora y hemos remontado Vamos a meternos por aquí Vamos a meternos por aquí Vamos a meternos rápido, rápido, rápido Perfecto Y ahora salimos Hacemos ahí un rebote de pared Ah, no, si no están ahí, lol Ahora se han ido para el otro lado No te jode Corre, 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 corre Tío, deja de bloquearme, por Dios Vale, claro que sí, chaval Claro que sí Si lo que se dice campear aquí no campea a nadie, ¿no? Lo que se dice campear aquí no campea O sea, mira Pillo esta y así llevo dos A lo pro Vámonos, a lo pro Seis, tres Vamos a ver qué tal se nos da este episodio Chico, píllame eso ¡Simonson! Madre mía, pero qué cojones está diciendo ese niño Bueno, 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 bueno Yo no me fiaría Bueno, bueno, bueno Si es que Ay, Dios mío Si es que esta gente es un poco Poco, 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 ¿eh? Un poco de lo que no quiero decir Y encima el niño ese hablando todo el rato Que me tiene harto Que se cree guay por hablar No, tío, no Cargas de choque, no, por Dios Todo menos eso No, tío Ay, Dios mío No pasa nada Venga, va Te he quedado todavía Mucho Mírale, mírale Si es que está cambiándome al fondo ¿Cómo me puedes cambiar al fondo, chico? No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Vale, me tengo que sacar un AV Un AV Si es que van a venir por ahí ¡Paca! Me dices que vienes por ahí Te lo hago así Vale, si es que ahora no sé Por dónde van a venir Estoy hecho un lío Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Esto es mío, esto es mío Vamos En la cabeza Perfecto Perfecto Eso te pasa por mirar al cielo Vale Vámonos 13-5 Vamos, necesito más Necesito más Vale, ya se aparece aquí Están apareciendo aquí Esto por si acaso salen por ahí ¿Qué coño hace este tío, tronco? Vale Te he visto Perfecto 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 Helicóptero furtivo Vale, ya sé quién es Ya sé quién es el que está hablando Simons, Simons ¿Dónde coño está Simons? Aquí Vale, perfecto Silenciado ¿Habéis visto? No me habéis visto ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Me has visto? ¿No me has visto? ¿Me has visto? Y no me has visto Vale, perfecto No pasa nada Ah, me ha matado Mi propio helicóptero Me ha matado Mi propio helicóptero Madre mía Si es que hay que joderse Ay, Dios Mi helicóptero 18-6 Que no mates No, tío No puede ser ¿Cómo me puedes matar así? Vale, vale No problem No problem Que vamos remontando Y ya Queda poco 18-7 Joder Yo que me quería hacer Unas 40 bajas Que hace, tío Ah, creía que tenía la otra No problem No problem No problem No problem Vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tío, ¿dónde están? Uf No puede ser, tío ¿Qué hacía campeando ahí? ¿Cómo puedo estar campeando ahí? Hijo de Dios Madre mía Madre mía Vale, estos están aquí Estos están aquí Vale, vale Los tengo que pillar Los tengo que pillar ¡No! Uf, uf Mierda, 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 mierda Corre, 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 corre Vale, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, este también es mío Este también es mío ¡No! Ya no queda nada Bueno 29-8 Baja confirmada Encima Este nada Me hubiera hecho más Me hubiera hecho unas 40 bajas Seguramente Pero bueno Hasta bien Episodio 4 Del Rattual Con la M216 Creo que llevamos ya El camuflaje de 75 bajas De un tiro A ver si lo conseguimos ya El de los 100 Y pasamos a accesorios O 250 Pero bueno Hasta bien este episodio Con Empezando ahí A A ir a tope Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!